Música Aquel gran camino largo que una vez Yo había pensado muy triste recorrer Con el transcurrir el tiempo comprimí Que la distancia se puede acortar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puedes resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puedes resolver Música En la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Es eso de tierra antes sin saber Que es una vez viajera y ya se va En cambio tú si puedes escoger Entre el sendero de mi mundo En cambio tú si puedes escoger Entre el sendero de mi mundo Mucho amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones La fuerza viva que alimenta el mundo Yo vivo en mis canciones Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde, nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece Y el que esté golpeado por la vida Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore Que se enamore Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Mira como cae la lluvia que al regar Toda la tierra se vuelve a bendecir Lo mismo sucede al hombre cuando da Lo más hermoso que tenga de sí La flor del alma vuelve a terminar Se sienten ganas de nuevo a pedir La flor del alma vuelve a terminar Se sienten ganas de nuevo a pedir Ay, nunca me arrepiento de lo que vi Que dale señas así me equivoqué Lo que importa es para dónde voy a ir ¿Qué voy a hacer mañana al reiniciar? Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho al final Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho al final El amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones La fuerza viva alimenta el mundo Con sus mil pasiones Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde, nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece Y el que esté golpeado por la vida Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore Que se enamore corazón Que se enamore Que se enamore corazón ¡Ay, que se enamore! 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 ¡Gracias!